Antonio, pasale por favor Marcela Hacer el corte, se saque la gana y toma la eva y no se saque por de ratitos como me diria Chef Que tal amigos del Youtube Hoy es sábado 30 de Julio Después del evento que tuve el día de ayer Yo creo que un descanso Es bien merecido Yeah Pues que tal amigos del Youtube Hoy les traigo en mi canal una sonorización que tuve en la taquería Ataquear Donde fue solamente una capacitación Pero como yo lleve más por menos A los organizadores les gustó Y me contrataron para el día siguiente O sea que tuve doble chamba Sin más vamos a ver el video Vamonos Voy a llevar solamente al rat Una caja de cables Un medio, mi charola Y esos pedestales Este es el salón donde va a hacer Ahorita la Sonorización, capacitación El es El es El primo Rogelio El fue la Persona Que me contrató El día de hoy Si es para Un canal de Youtube Que acabo de hacer Esto es antes de arreglar el salón Ahorita al final voy a poner el video como queda Bien Bien pues así quedó Ordenado el salón Audio La pantalla de en medio En modo presentación Y la pantalla de proyector con su proyector Aquí en una capacitación de la taquería Ataquear Prácticamente es una sonorización Para todos ustedes Pues traje mi controlador Que nunca puede faltar Mi disco duro Computadora Solamente estoy usando El amplificador pequeño Para el medio Una chaser O switchera Micrófono inalámbrico Solo uno Y el medio Ahí está Desde luego Todo debe estar con seguridad Cinta plateada Saludos para todos Si alguien tiene alguna duda Comentario Por favor háganmelo saber En la descripción En la descripción ...información general de sus proveedores para que también, pues aprovechemos esta parte, ¿no?, de usar la orden de compra, al fin y al cabo nos va a ahorrar tiempo. Es correcto, se puede usar el sistema al mismo tiempo, no hay ningún problema, solamente hay que tomar en cuenta algunas observaciones, por ahí en otras sucursales, tenían bases de datos muy llenas, que me refiero, muy llenas, desde que aperturaron, manejan la misma base de datos de 5 años. Tenemos también que buscamos que tenga un corte delgado, que la hebra del corte de nuestro pastorero, sea una carga delgadita, como otra, que no sea gruesa, porque también para la inutilidad. Buscamos otra cosa también, nosotros decimos que el punto no es sin exceso de grasa, porque si nuestro tronco es 50-50, voy a armar la inutilidad del tronco, y estoy perdiendo la utilidad de estos cargos. Así es, buscamos que la carne tenga un adecuado nivel entre grasa y carne, para que sea cuposo de donde nosotros manejamos. Su orden es un platillo especial al daquear, que se agrega con los bolos de cebollas de hambraer, algo de tomar, tenemos dos charlas, canaiga o ingresos, le confirmo su orden, es un platillo especial al daquear, un ron de cebollas de hambraer, un ron de guacamole y una charla de litro, ¿es correcto? Sería un total de $298 pesos, que tenga un buen gasto, es un placer atender, te esperamos de regreso. Manuela, que es el platillo especial, este platillo especial va en una capa de queso, al costado tenemos lo que es la cebollita cortida, chuleta, muchas gracias señorita, que tenga un excelente tal. ¡Dietro, bien! Amblose! 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 Antonio! Apresa! Amblose! Amblose! Muchas felicidades Si nos presentan Compártanme un poquito más de barco ¿Qué tal amigos del YouTube? Terminó hace como media hora La capacitación Aquí en Ataquear En Ataquear de Villahermosa, Tabasco Avenida Quintín Arauz A los muchachos les gustó todo el servicio Y pues gracias a Dios Me contrataron para mañana Hoy es martes Perdón, hoy es miércoles Y mañana jueves también Vamos a iniciar la capacitación Quieren el mismo servicio Micrófono inalámbrico Alámbrico La pantalla De televisión Y de proyector A veces Es bueno llevar Vaya, buen equipo Ya sea que esté chico El salón Porque aquí está muy chico Nada más son como Uno, dos Seis mesas Como treinta personas Pero no por eso Pero no por eso vas a llegar A llevar un equipo Quizás de poca calidad O un equipo No muy bueno Vaya A veces es bueno Llevar el material Para que vean Que lo que estás cobrando Vale la pena Y que el cliente Más que nada Se sienta satisfecho Por tu servicio Obviamente ahorita ya Ya acomodé Ya arreglé Pero me dijeron Hey momento No te vayas Queremos Hablar contigo Y pues me dieron la noticia Que mañana igual Quieren mi servicio Y que quieren seguir Si Dios me lo permite Seguir trabajando conmigo Bueno Les quería compartir Esta experiencia Saludos a todos De parte de DJ Mario Junior De Villahermosa Tabasco Saludos Que tal amigos Del Youtube Pues hoy es mi segundo día Aquí en la capacitación De ataquear Y aquí les muestro El equipo que dejé aquí guardado Bueno Nos vemos al rato A ver como queda instalado Ya hasta me traje camisa Que tal banda del Youtube Nuevamente Les saluda su compañero Mario O Mario DJ Hoy es el segundo día Que estamos aquí En la capacitación De la taquería Ataquear El mismo sistema De ayer Prácticamente lo dejé aquí Me avisaron de imprevisto Que querían otro día Porque les gustó Pues mi controlador Neumar Missdex Express Computadora Disco duro Mouse Micrófono El RAT Solamente tres Señales de energía Un amplificador Un amplificador chico Un medio De la marca Pibi De 15 pulgadas Cinta plateada O como le llamen Ustedes Para seguridad Tengo bocina Más chica Pero como les explique Ayer Es bueno Que por primera vez Cuando te vea El cliente Le entregas Un equipo Que no lo esperaban Para que les guste Pantalla de proyector Con su proyector Marca EXO Pantalla de televisión Para los tacos La imagen Desde luego Igual Cinta de seguridad Igual Cinta de seguridad De esta parte En adelante Ya no Porque Es la parte Donde El representante O el que vaya A dar la conferencia Se pueda mover Con el micrófono Lo que no traje Fue la manta Pues se ven los cables Pero Bueno Ya podemos empezar A utilizarlo Sobre todo Ya tener Más control Y ya vamos a tener Más de tan Que exceso Es que O sea Si Si está bien Todo eso Porque De cierta manera Pero tiene que Una persona Únida y exclusivamente Para eso Que esté alimentando La información ¿Está bien? ¿No? Pues sí Una cosa Ahí es la manta La queda Muy bien Gracias Muy bien ¿Para qué nos sirve Este tipo De ejercicio? Pues ya Hoy mi segundo Día de labor De sonorización Y ya concluí Son las 2.30 De la tarde Pues como les comento Ayer a los Clientes O las personas Bueno Los organizadores Les gustó Y cuando me iba Me dijeron Espérate Espérate Me dijeron Y me preguntaron Si me podía Quedar para otro Servicio El día de hoy Obviamente Pues es trabajo Yo les dije Que sí Y pues aquí Estamos En mi segundo Día concluido Nos vemos En una nueva Entrega De aquí Hasta ahorita Una fecha Confirmada Tengo el 12 de mayo Una albercada Y pues de ahí Otras no me han confirmado Son dos nada más Pero no me han confirmado Pues espero Todo salga bien Nos vemos Es por amor Que al mundo Yo le hago frente Por cierto amigos Este video Es del evento De mayo No fue del evento Del día de ayer 29 de julio Próximamente También va a estar En mi canal El evento Que tuve El día de ayer Para todos ustedes Pues hasta aquí El video Del día de hoy Espero te haya gustado Esa sonorización Perdón que me haya extendido Pero si se dan cuenta Fueron dos días Y pues quise hacer Un solo video Para esos dos días Amigo Si te ha gustado El video Por favor Regálame Un like Y si puedes Suscríbete Porque juntos Vamos creciendo Llamamos más de 100 Suscriptores 100 seguidores En mi canal DJ Mario Junior Para todos ustedes Subiendo material Subiendo videos Próximos tutoriales Y pues En el siguiente video Voy a tener Una boda Un toquín En una boda En una quinta Que se llama Los conejos Amigo Amigo Júnior Desde Villahermosa Tabasco México Para todos ustedes Adiós Chau 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 ¡Gracias!